¡Wow! Yo amo la Adrel, ¿por qué? Porque me hace vivir el trabajo con los docentes. Para mí todo el aprendizaje que he tenido durante todos estos años acá en la Adrel ha significado muchísimo. Hoy día estaba sentado en mi computadora y el día siguiente estaba parado en el escenario tratando de saber, más o menos, cómo poder apoyarme como maestra de ceremonias. Un año encontramos un búho en un baño. En ese tiempo la doctora era la otra flor de Pablo. Como es grandota, yo soy pequeño y estaba así. Dijeron, no, es que hay pena, siempre es así. O cierra la puerta o suena la impresora. Y entonces yo le digo, sí señor, porque si usted me grita yo voy a seguir llorando. Y si sigo llorando no hay nadie más que lo va a atender y mira toda la cola. Entonces, y todos empezaron a reír. Para todos, desde el señor de vigilancia hasta el trabajador de limpieza y para todos un feliz aniversario. Tesoría David Gracias por ver el video.